¡Basta de tonterías, gente! Es hora de cambiar nuestra vida Levántate cada día a las 5 de la mañana No comas durante una semana para mostrar tu fuerza Lee un libro 24-7 Caga en los lugares públicos Con la puerta abierta para mostrar masculinidad Hacia las demás personas Nunca te bañes porque a las chicas les gustan los hombres Con olor a cebolla Y te preguntarás, ¿Cómo sabes todo eso? Ja, simple, sigo a Bye Javier